Así es la experiencia VIP en el renovado estadio del Real Madrid. La Liga me invitó a ver el partido contra Unión Deportiva Las Palmas en el Bernabéu con una de las entradas más exclusivas. Antes de entrar me colocaron esta pulserita gris. La zona está a poquitos metros de la tribuna baja del estadio y es realmente soñada. La tensión deprimida. Se puede comer, tomar, tanto en la pérdida del partido como durante el entretiempo y una vez terminado el partido. Yo aproveché para tomar una cervecita y la oferta era muy variada. Salchichas, quesos, cordero, había hasta un cortador de jamón. La verdad que de todo. Este sector VIP da directamente a la tribuna donde luego me senté muy cerca del campo de juego a ver el triunfo del Real Madrid. Gracias La Liga por una nueva experiencia inolvidable.